Nos preparamos para recibir a nuestra soberana, la reina del carnaval, 2018, Valeria Abuchaybe Rosales. Y la reina del carnaval le han entregado a nuestra fiesta, es una creación de la Jumbo de Oro de Colombia, Amalís de Azul. Quisiera que todos sacaran los celulares, quisiera que toda la barranquilla le brindiera un homenaje a nuestra reina con los celulares arriba. Señoras y señores, y recibimos también con un fuerte aplauso a la reina 2017, Estrema y Mendoza Vargas. Un momento espectacular. Un momento mágico, un show espectacular. Que ella lo soñó, que se inspiró. Allí un sueño de toda mi vida, y ha superado como fuertemente mis expectativas. Barranquilla es la mejor ciudad del mundo. Y mis barranquilleros son los mejores. De verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes por brindarme estos meses de amor. Y hoy comienza el carnaval de la sabrosura, así que todos mis barranquilleros, un aplauso, que no los vamos a gozar. Y esto va hasta cuando reina, hasta el miércoles de ceniza, y hasta que el cuerpo aguante como buenos barranquilleros que somos. Ahí están las primeras palabras de nuestra soberana del carnaval de Barranquilla 2018, Valeria Abuchay. ¡Fuerte ese aplauso para nuestra reina, nuestra reina del carnaval, hermosa, divina! Y empezar a las fiestas, Ricardo, y a programarse para todas las actividades que ya se avecinan, por supuesto, a nuestra batalla de flores. Gran parada, y ahora el emotivo abrazo de nuestra soberana, con el rey bombo de la renosa, el carnaval de la renosa, Lucienda. Ricardo, bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá, a todos y cada uno de ustedes. Señor alcalde, bienvenido. Qué hermosa fiesta, qué hermoso carnaval. ¡Bienvenidos! Sigamos enfrentando a esta fiesta. ¡Gozamos nuestro carnaval! Unidos somos más fuertes. Unidos por el carnaval de Barranquilla, por nuestra cultura, por la cultura colombiana. Y lo más importante es un carnaval en paz, un carnaval con tranquilidad. ¡No tenemos! ¡Ay! 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 ¡Ay!